Llego María la Pequeña Reina Quien más que yo pa' tomar la rienda Y tu servicio a domicilio, solo grito auxilio Y me aparezco con tu merienda Llego María la Pequeña Diva La única chiquilla que te hace la verdad Y yo lo traje con un monumento reggaeton Así que la levo contra la relación Sin mucha introducción ni resonando en estéreo Con toda la impresión del mar que es mi nombre en el género La misma que te trajo el pompón Ahora regreso con un poco de reggaeton De lao a lao sin miedo y sin pasa Vengo a contar un poquito a tu noble causa Pa' que salgas de la rutina que cansa Y la patricia que el casancio te alcanza Música con sentido Que bailes mi amigo De norte a sur de este oeste Yo solo quiero que cante mi gente Llego María la Pequeña Reina Quien más que yo pa' tomar la rienda Y tu servicio a domicilio, solo grito auxilio Y me aparezco con tu merienda Llego María la Pequeña Diva La única chiquilla que te hace la verdad La ruedilla y lo trae como un voluminero reggaeton Así que dale, vamos a traer la acción Date cuenta que mi música no tiene edad de cruzo más fronteras que la otra Dale aquí no hay ciencia, no hay que sumar ni detrás Esto está hecho pa' ponerte a vacilar Tomo vitamina C, vengo calmando la sed Vengo trayendo lo nuevo pa' que así luego suste Sin univisiones, sin imitaciones Vengo regalando alegría por montones Llego María pa' que sepa Se está acosando, grita huepa Dale, dale, vamos otra vez No te quedas ahí para o ponte a mover Llego María pa' que sepa Se está acosando, grita huepa Dale, dale, vamos otra vez No te quedas ahí para o ponte a mover Llego María la Pequeña Reina Tienes maquillas pa' tomar la rienda Y con servicio a domicilio, solo grito auxilio Y me aparezco con tu merienda Llego María la Pequeña Diva La única chiquilla que te hace la verdad Y nos trae el pombo y vine con reggaeton Así que dale, vamos otra alegración Desde niña yo vengo yendo Del mejor perfume y en el frasco pequeño Y por eso vine a regar mi aroma Hasta que mi música se ponga de moda Los ruidos de la cora, María te enamora Por eso mi música la escuchan a todos, todas Regreso cantando con mucha precisión Mi única razón es robar tu corazón María que tú traes Música con sentido María que tú quieres Que baile mi amigo De norte a sur, de este oeste Yo solo quiero que cante mi gente Llego María la Pequeña Reina Y con servicio a domicilio, solo grito auxilio Y me aparezco con tu merienda Llego María la Pequeña Diva La única chiquilla que te hace la verdad Y nos trae el pom-pom, vine con reggaeton Llego María la Pequeña Diva La única chiquilla que te hace la verdad Y nos trae el pom-pom, vine con reggaeton Así que dale, vamos a entrar en acción Llego María Así que dale, vamos a entrar en acción ¿Qué más esperaba? La pequeña reina Así que dale, vamos a entrar en acción Mundo entero Mundo entero Mundo entero Mundo entero Mundo entero